Tal como lo había anunciado, el presidente Martín Vizcarra envió al Congreso un proyecto de ley que les permita facultades legislativas en temas penales, procesales y penitenciarias. El oficio con carácter de urgencia fue dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. La formalización de este pedido busca atender los problemas del hacinamiento en los centros penitenciarios del país por la propagación del COVID-19. En su última conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra cuestionó a los congresistas por archivar los proyectos de ley relacionados a este tema, pese a que fueron presentados por el Poder Ejecutivo y Judicial. El gobierno había tomado medidas para disminuir el hacinamiento en los penales. Alrededor de mil personas ya recuperaron su libertad, luego que no sean calificados como elementos peligrosos para la sociedad. Sin embargo, otros 30.000 internos no tienen una sentencia. El jefe de Estado sostuvo que el gobierno buscará un mecanismo para que el Poder Judicial, con previa evaluación, pueda disponer la liberación de este porcentaje considerable.